Estos hombres no murieron aquí en vano. Y juro por Dios que su muerte no quedará sin venganza. Hay que encontrar a Chapman y esas municiones. ¿Te sabes el cuento del ratón, el león y la espina? ¿Sí? Pues eso haremos, si vemos al primate otra vez. Sabes que el cuento habla de que el ratón se hace amigo del león después de sacarle la espina de la pata, ¿verdad? Claro que no. El ratón mata al león con la espina. ¿Quién te dijo eso, Cole? ¿Mi mamá? Eso nos explica las cosas. ¿Mi mamá? ¿Quién te dijo lo de aquí? Lo de aquí yo, yo haz previo. ¿Quién te dijo que tenga un error? Sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡En los árboles! ¡Arriba! ¡Aguanta! ¡No la tengo a tiro! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Los, los, los! ¡Nos! ¡Nos! ¡No! Reaccionen ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos!